Bueno, esta es la ensalada que hice con una chicoria y ajo y tenemos también esta hermosa ilusión óptica ahí estaría bien hacia la luz esto es ilusiones para que lo disfruten las animas de YouTube y vamos a ver lo que es el ojito de lejos, ahí está la carita bien del costadito del otro costado bien arriba y lo vamos a dejar con esta ilusión óptica que está aquí que tiene unos hermosos ojos también lo vamos a dejar ahí y será acá otro video para verlo bien a los ojitos bueno, ahí ya se ve lo que es la ilusión óptica para verlo a los ojitos lo vamos a hacer en acercamiento ese es un ojo bien perfecto, ese es un ojito ahí está el ojito y este es el otro ojito listo de costado bueno, ya habíamos dicho que estaba listo de costado listo de lejos ilusiones óptica para los amigos de YouTube hasta otro video si ya quiere lo vamos a dejar con esta carita y será hasta otro video de ilusiones ópticas ahí ahí está la ilusión cuando más lejos lo llevo en teléfono el ojito es un ojito se lo ve mejor los ojos la nariz y la boca hasta otro video hasta otro video un ojito y posted el ojito y la parte Gracias por ver el video.